Doña Cecilia llama a Doña Carmenza, le dice que primero que todo la llama en representación de toda su familia con todo el respeto al mundo y todo para pedirle disculpas por el comportamiento de Iván que quiere que sepa que él actuó por su propia voluntad, que no tuvo el apoyo ni de ella ni de su familia, que se siente muy avergonzada y muy indignada y también para reiterarle que se quede con esa finca ya que es el deseo de su difunto esposo. Carmenza le dice que ella acepta sus disculpas porque sabe que ella es una persona muy decente y se merece todo su respeto pero que francamente el joven Iván no parece ni siquiera que fuera nieto de ella, que con tantas insituaciones uno se cansa, que ella hasta estaba emocionada con la finquita y hasta Gaiotica había accedido pero con ese comportamiento Iván le duda mucho y que además a Gaiotica la acaban de nombrar en un puesto bastante importante desde Londres y con tanto problema pues ella no quiere tener problemas ni aquí ni allá. Doña Cecilia le comenta que el mismo Sebastián se encargará de la finca, que él mismo tuvo un altercado con Iván por su audacia, pero que él se quiere encargar de esa finca mientras dura la ausencia de ellas dos.